¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio de Northgar y aquí estamos en el capítulo número 7 que se llama Jotunheim. Vamos a darle y pone, tenemos que cruzar Jotunheim, la tierra de los gigantes. En nuestro viaje a la piedra runica de Asgard, los Jotun son gente pacífica, ¿qué podría salir mal? Svarn, el taciturno líder espiritual que es de los rebeldes del clan de Jabalí, es a la vez sabio y guerrero y vive una vida sencilla, cercana a la naturaleza. De acuerdo con la vieja senda, su sublevación contra Hepbrum estuvo a punto de ser aplastada cuando interveniste. Está más que dispuesto a ayudarte ya que tienes un némesis en común. Venga, vamos a darle. This would bring about Ragnarok, the end of the gods and of our time. Svarn's rebellion existed solely to prevent this. Bifrost lay hidden somewhere deep within Northgar. Svarn hoped to learn more by deciphering the gigantic rune stone of Asgard, an ancient frieze said to have been engraved by Odin himself. It was the beginning of a very long journey, and the first step was to cross a region called Jotunheim, the land of giants. Pero... Oye, cuánta gente. Así que esto es Jotunheim, nos hemos encontrado con Jotun en el pasado, no estoy demasiado preocupado por cruzar su tierra. No, Joflick, es obvio que toda la lana y la carne de las ovejas son urgentemente nuestras. ¿Este quién es? Somos dueños de los animales y la hierba que pastan Por lo que es justo que nos beneficiemos de lo que producen ¡Hostia! ¡Son gigantes! Debería estar agradecido No te recompensamos por tu misterio de trabajo Sino que también te defendemos a ti Y a las ovejas de cualquier peligro Una recompensa Mis hombres están muy hambrientos Están aceptando todo el día Dándote un festín con nuestro misterio de trabajo Cuidamos de las ovejas Te alimentamos y te vestimos Así que somos nosotros los que debemos disfrutar de todos sus productos Salud Jotun, soy Rij Hijo del difunto Gran Rey Arwulf Venimos en son de paz Solo os pedimos que nos dejéis pasar Ya que tenemos asuntos vitales más allá de Jotunheimar Silencio humano, no te conozco Y me da igual Espera Skirin, tengo una idea ¿Por qué no preguntamos al humano quién tiene razón? Esta disputa se ha prolongado ya demasiado Prefiero no tomar partido Solamente queremos pasar Te dejaríamos pasar cuando elijas un lado ¿Qué dices? Para mí es evidente que el dueño de las ovejas y la tierra Debería cosechar los beneficios Son suyos por derecho No hay ni discusión alguna Esas son las palabras de un niño mimado La propiedad es solo una forma de oprimir a los trabajadores Sugiero que compartan tanto el trabajo como los beneficios Solo tenemos que establecer una lista de tareas y plazos Y luego dividir los productos de manera equitativa Sin importar una solución más simple Cortamos todas las ovejas por la mitad y nos las dividimos Creo que el libre albedrío de las ovejas también debe tenerse en cuenta Tal vez sean ellas las que deberían elegir dónde van sus productos Un momento todo el mundo Necesito pensarlo Somos nosotros quienes trabajamos duro y protegemos y cuidamos las ovejas Los que debemos conseguir la lana y la carne O nosotros los legítimos dueños de las ovejas Y la tierra que heredamos de nuestros antepasados Y no, ya no la convertimos más Eso traicionaría en los esfuerzos de nuestros antepasados Y bien, ¿quiénes serán? LOL Hostias, no me jodas Elige un clan de gigante y series aliados Forsyth es el jefe de la población trabajadora de Jotunheim Creen que sus esfuerzos deberían progresar sobre la propiedad heredada en el reparto de bienes Escrime es el rey de Jotunheim y el legítimo propietario de la tierra Su gente cree que esto solo le da derecho a los productos de las ovejas LOL, ¿cuál es el hijo, tío? Vamos con los trabajadores, va Creo que Forsyth tiene razón Es posible que no posean nada Pero su arduo trabajo debería otorgarse la mayoría de los beneficios Scream puede arreglárselas con una facción de la comida Así que los humanos se unen a los compasinos ingratos Preparados por la idea de los señores legítimos en esta región LOL Vale, van a venir a por mí a reventarme fijo Esa escolía de Scream responderá con violencia Como siempre tenemos que derrocar su reinado y construir un futuro más brillante Puedes contar con Havna, campeón del pueblo, así como con muchos recursos Si nuestro campeón cae, ya no tendríamos ninguna oportunidad Janav debe mantenerse vivo a toda costa Tengo un gigante, loco Vale, construimos como siempre Atalar No, exploradores, loco El clan de Havna es un pueblo que salvaje que aprovecha las bondades de la naturaleza Expensas del dominio en el comercio y la construcción Además son maestros de la erudición sin precedentes Así que aprovecha sus sanadores para expandir de chovedera rápidamente Ok Vale, pues tú a atalar, loco Y tú a explorar Y tú también a explorar, venga Y tú a exploradores Porque por aquí tengo un gigante, chaval Tengo un gigante y este Tengo dos, o sea, ya son dos Perfecto Madre mía, chaval Venga, empezar a moveros Mía, puedo hacer también el comercio O sea, los muelles Sí, vamos a hacerlo Le podemos sacar Dinerico De comida vamos un poco mal Pero bueno Cuatro de seis Tengo que hacer también una casa, eh Y este parón así Ahí estamos Esto lo podemos conseguir por 20, venga Colonizamos Esta también está bien Colonizamos por 40 Colonizamos los dos Mira, vente a explorar esto Que nos dará cositas Aquí vamos a poner algo de caza Lo ponemos aquí mismo Necesitamos a alguien de aquí Un aldeano Vente a construir esto ya Necesitamos comida Vamos a encontrar Mira, para pescar 80 Venga, también Colonizamos Necesitamos una casa también Vamos a ponerla aquí mismo Vale, cinco de doce ¿Por qué ahora has subido Si no he hecho ninguna casa? Ah, por expandir puede ser Vale, también tenemos esto Vale, perfecto Mira tú, aquí dentro Y ya empiezas a saltar Y vamos a hacerlo por... ¿Sabiduría? Sí, venga va Sabiduría A saltar y te dame todo lo que puedas Tú, a cazar Menos cuatro, ok Eh, tú La casa por ahora me da igual ¿Podría hacerlo de la pesca? Sí Vamos a ponerlo así de lado Eh, tú Aquí A pescar, loco Menos tres Estamos haciendo otro más Este está con esto Este vamos a abrir aquí también ¡Ah! ¡Lol! Gigantico Destruye la facción enemiga Para partir de que tu ejército Pase por la región Mantén vivo a tu campeón Jotun a toda costa ¡Lol! O sea, aparte de tener que cargarme A todos estos Tengo que mantener al Jotun Vivo, ¿sabes? A este ¡Fua! A pescar Vale, subimos aquí Trueque Más una corona Es por cada ocho miembros del clan Habilitar las rutas comerciales Con facciones neutrales Puesto comercial Vas a poner esto Otro tú A construir esto Que es una casita Necesitamos comida, ¿eh? Vete aquí Vete a cazar Vale, va a salir otro ya Ok Ya ha salido Venga, tú A construir la casa Vale, ahora estamos Más tres de comida Perfecto Es que no tengo a nadie Eh, venga Tú Aquí También tengo lo de minería Que estaría muy bien hacerlo Se estaba viendo por aquí Ah, mira Tenemos una de estas sabidurías Estaría muy bien conseguirlo 120 Venga, va Eh, hay alguna aquí Aldeano Sí, aldeano 20 Minería O más árboles, tío Va, minería Tú ahí Espérate que tengo otro más Tú puedes irte a pescar también Exacto, tengo menos uno Pero ahora cuando se ponga aquí Esto debe de subir Más cuatro, ok Y ahora tenemos minería también, ok Estos tíos Es que son tres, tío No me gusta nada esto Hay que cargarse mucho de esos O sea, que tenemos que hacer ya lo de El campamento Vamos a ponerlo aquí Vale, lo que tenemos que hacer es Hacer lo de comercial 80 de madera Vale Eh, aquí no hay nadie Tú Minería ya Y tenemos que hacer también lo de Otra De leñadores, tú Ponlo aquí Venga, termina Te falta nada Vale Vale, tú aquí Construyeme eso Necesitamos hacer Venga, leñador Lo de comercio Necesitamos lo de comercio 80 de madera Ok Ahora es más 13 Vale Creo que nunca han construido Todo esto junto Tío Lealtar de reyes Sería la hostia Más dos Más dos Más dos Y más dos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están los dos buscando Sí, vale Estamos a punto de descubrirlo todo O sea, no hay mucho más Mapa Es esto y ya O sea, estos pueden volver Y trabajar en casa Si no lo matan antes Aquí hay para pescar también Así podemos hacer ya lo de Puesto comercial Vamos a ponerlo Aquí Tú Hacer esto Puesto comercial Así podemos vender cositas Aunque debemos de vender comida Eso es lo que he leído Hostias Ahora estamos un poco más jodidos Ha muerto LOL Uno ha muerto Espera, que tenemos suficiente de esto Reduce la cantidad de comida Necesita para colonizar un área Disposición de terror Reduce la hostilidad Del entorno al 90% LOL Aumenta el ataque Más una corona Por cada ocho miembros de clan Habilita las rutas comerciales Con facciones neutrales De puesto comercial Vamos a hacer este Ok Eh, tú hazte guerrero Vente con estos ahí Eh, necesitamos hacer también El... El sanador LOL Nuestro enemigo Había a Jotun Para aplastarnos Debemos prepararnos Para un asalto De proporciones épicas No me jodas Hazte guerrero Y también estaría bien Hacer esto Hay alguien por aquí Un aldeano, please Tú, hazte... Mierda, mierda, mierda La vamos a cagar Tú, deja eso Vente aquí, rápido Vale, vente aquí, vente aquí ¿Dónde vas? Aún no has terminado Venga, venga Construyeme eso No me está abriendo por esta zona ¿En serio? Vamos a... ¿Por abajo? Ah, lobos Ah, pero eso los tienen Los tienen Tranqui, no pasa nada Construyeme esto, please Vamos a poner otra por aquí Eh, tú Aquí Construyeme eso Vale, termíname esto, please Bien Eso lo hemos terminado ¿Lo terminas o qué? Bien Estamos a dos, tío Eh, podemos mejorar ya esto No, me falta uno Fuck Ponte minería, rápido Ah, sí, es verdad Que tenía que hacer también Lo de sanadores, tío Pues lo haremos aquí Eh... Fuck Vamos a quitar un leñador Ah, no, ya lo está haciendo Lo está haciendo Lo está haciendo No, no No sabía que tenía uno por aquí Hemos terminado eso Tú vente, vente, vente Vente a minería Vale, vamos a mejorar ya El ayuntamiento Vale Tenemos que poner a alguien también En sabiduría Ahí dándole cañita Caña, sanadores Tenemos que poner uno Aldeana, vente aquí Hazte sanador, loco Que tenemos menos 6 de comida ¿Qué me estás contando? Vamos a cargarnos a esto, tío Y conseguimos... No vamos a poder Es que no vamos a poder ahora Luego no me va a servir nada Podemos mejorar algo para... Mira, tú pídate de aquí Ponte ahí Y a coger comida Sabiduría Algo de comer O algo así Aumenta la porción De recursos de los mineros Construir cuesta Menos 50 de madera No está mal Eso es que me da igual Bueno, no No me da igual, no Venga, a coger comida Estoy en el mercado A ver si podemos comprar comida ¿Dónde están atacando, tío? ¡Hostia! Están aquí Están aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Que no los revienten ¡Coño! ¡Venga! ¡No! ¡Sanda ahí! ¡Joder! Lo ha matado Lo ha matado ¡Me cago en la leche! ¡Venga! Ahí estamos Vamos a dejarlo por mitad Por si van a atacar por otro lado Tú repara eso Y se ha muerto uno No me jodas Ha muerto uno Esto Vente aquí, vente aquí A ver si podemos comprar comida Que tenemos pasta Nuestro enemigo envió a Jotun Sí, ya lo he visto ya Vale Uf Aún así vamos mal, tío ¿Qué pasa con la comida? Esto parece interesante La espada gigante Esta reliquia de los Jotun Podría decirnos más Sobre su historia Ha entendido Conocimos el área Para que nuestros sabios Lo estudien Pues vamos a tener que ir por aquí Pero es que no puedo No tengo comida Ni nada Que me arregles esto, loca ¿Por qué te quedas ahí? Vale Esto fuera Putos lobos, tío Vale Vosotros dos Iros aquí Y a coger comida Menos 13 de comida ¿Pero qué dices? Menos 5 Más 4 ¿En serio, tío? Más 4 Si nos cargamos el lobo ¿Nos da comida o qué? Mercado Podemos comprar comida Vale Vale Vale, volver aquí dentro Para curaros Tú Coge comida o lo que sea Pero ya ¿Esto qué es? Ah Coño, señal ¿No hay un sanador? Coño, ha pasado Venga, coger comida ¿Vamos a comprar más o qué? 11 ¿Cuánto eran? 110 110 Uf Venga Venga Dos y lo tenemos Colonizamos Venga Colonizamos Oveja Esto no lo podemos matar Bueno, no es mía Creo que no tengo ningún corral ¿Verdad? Lo digo por Cargarme las y me darán 160 Sí Tú A tu casa Y ahora ponemos esto aquí Construimos también el silo Quitamos Aldeano Uno aquí Aldeano Otro aquí Venga, rápido Ha muerto, tío Joder, pues sí que hay zonas, tío Creo que no haya tanta zona Quitamos Coger esto Vale, sabiduría Voy a poner armeros para Tener más potencia de ataque, tío Necesito poner a alguien en la sabiduría Mira tú, ponte aquí Bueno, sabiduría, sí Ponte sabiduría Iremos más rapidito con eso Venga, locos Tiene que ser nuestro Los dos Esto lo mejoramos Y metemos al otro, tío Aldeano Aldeano, aquí Más cuatro de comida Ok Nuevo título Zain Conciente gratis No cuenta para evitar de seguridad Ni para desbloquear la bendición Vale, fuera 140 Más esto Más esto, tío Aquí no hay nadie No, esto no Ahora no No me jodas, tío ¿Solo hay una valquiría aquí? Vamos a cagárnosla ya Mira cómo va a chacar Mira cómo va a chacar Madre mía Vale, aquí 140 Sí, pero no, no No voy a hacerlo Ni de coña Eh, encuentra una solución pacífica Al conflicto desvelando La antigua seguridad de Hotun O sea, si cojo esto No me hace falta Pelear con los otros Oye, este está viniendo, ¿verdad? Sí, está viniendo Vale, veníos aquí ¿Por dónde vienes? ¿Por la derecha? Aldeano, guerrero No puede hacerse guerrero Me cago en la leche Tú, baja de ahí No te pongas ahí, loco Ya viene, ya Ahí viene Ataca tú primero Apartaros A por este Están atacándolos todos, tío Hasta los aldeanos Vale, está atacando al grande Que tampoco pasa nada Está muerto Está muertísimo Está muertísimo Ahí estamos Vale, a vuestro sitio Oh, tío Que se vaya ya el invierno Por favor Estrategia defensiva Construir cuesta Un menos 50% de madera Venga, este uno Los edificios no mejorados Reciben un más 15% de producción Venga Vale, más 14% de comida ahora A ver si vamos a mejorar alguna casa O algo Es que las casas Mejorar las casas, tío ¿Me serviría algo? Hostia, os venimos Vale, eso es lo que voy a hacer Vamos a atacar a este Ven, ven, ven A empezar a cantar Más imposible Ahí Ahora, por él Venga, venga, venga Venga Tiene que ser nuestro Aquí pondremos otra de esta Y lo sería dos para allá Y lo tenemos Venga Vamos al mierda ese Ahora el de abajo Y esto para nosotros Vale, volver aquí Oscuráis Fuck ¿Es nuestro ya? Vale, vamos a poner Otro aquí ¿Algún aldeano? Vale, aquí Tenemos lo de comercio Ah, pero no hay nadie Fuck ¿Qué hace el sanador aquí? Ah, no Que tengo dos cabañas De sanadores ¿Qué hago, tío? Este fuera Se está costando un huevo Vale, ahora tenemos a cero Espera, tú puedes cambiarte aquí Ponte ahora a comerciante Please Vale A ver si podemos comerciar Ahora con los otros Menos seis de comida Venga, va Vamos a ir dándoles comida Nos van dando dinerico y tal Venta ahí Ahí Más doce Un silo estaría también bien aquí Venga Mejoramos una casa Venga, va Mejores casas Vamos Ahí estamos Ahí, ahí Vale, nos cargamos, eh Estos son 170 Así que podemos, eh Vamos a colonizarlo Y luego iremos a esto, tío Venga Colonizamos Vale, volver aquí Curaros Estáis muy tocados Eh, necesito a alguien aquí Para No tengo Nadie Nadie hay por aquí libre Hay un Así que hay un sabio aquí Si tengo Tengo a dos sanadores Pues mira Uno lo voy a coger Algo que sea Granjero no Eh, mira tú Aquí Rápido Nueve de comida Menos uno, tío Necesitamos más felicidad ¿Cómo quieres felicidad? Ah, sí, lo de la cerveza, tío Estaría bien No me acordaba yo de eso, tío No me acordaba yo de eso Mira, eh Tú Deja ya de De cortar leña Putos lobos Eh, esto Mira, las casillas, bosques, pantanos O pescado Dos velo Dos velo Eh, de felicidad Venga Ahí estamos Bendición de Freya Reduce la pérdida de producción Comida durante el invierno Felicidad Más seis, chaval Ahí estamos Ahora estoy durando más rápido Venir aquí Tú ponte delante Que te ataca a ti Ahí estamos Cuidado, tío Pírate Sal de ahí Ahí, ahí Atácalo a ese A tu casa Vale Venimos otros aquí Ir curándoos Y atacaremos a la La Valkiria Y nos haremos con esa zona Que falta poquito, chaval Lol ¿Qué ha pasado? Sí No te arrepentirás Ya que no estamos Faltos de riqueza Sí No te arrepentirás Eh Dice lo mismo Esperemos que ellos Mantengan la suya Así que si logramos porciar El suficiente comida Nos dejarás pasar Sí No te arrepentirás Ya que no estamos Faltos de riqueza What ¿Qué mierda ha pasado ahí? Bien Estamos Cinco mil de comida Uf Creo que antes vamos a conseguir Lo de la espada Por cierto, ¿dónde estoy, tío? Ah, vale Me he rayado Eh, ¿hay algún aldeano más? Sí Vente aquí ¿Y tú eres aldeano? Pues... Cerveza Más Nos van a enviar más, tío Vamos a agarrarnos ya a este Espera, ponernos aquí Ataca tú primero Que te ataque a ti Que no te va a quitar vida Ahora Vamos, vamos, vamos Vamos Si quiere quitar vida Pero... Chorradita Colonizamos Y tenemos que enviar Un aldeano Ahora estudiamos El artefacto antiguo Eh Hola A estudiarlo Venga Aldeano Vente aquí a comercio A ver si podemos comprar piedra Cosa que dudo Pero bueno Así vamos mejorando cositas Que tenemos Dinero Y bastante comida A ver Puedo comprar por 200 Venga, va Puedo mejorar algunas cosas Hostia Esto también estaría muy bien 250 ¡Ah! Eh Voy a mejorar esto Sí Puedo meter otro aldeano ahí Vale Ya son tres ¿Cómo se lo que le queda a esto, tío? Puedo meter otro más No, tío Bien, nos he hecho de comida ahora Creo que tenemos que parar, eh Cancelar ruta Vamos a cancelarla Si no, nos quedamos sin comida nosotros Sanador activo Me da igual Aumenta la protección de sabio Reduce los precios del mercado un 50% Abrigos de piel, va Tenemos así más protección Vale Que son tres Si no me he dado cuenta Ahora sí A ver si pone alguna barrita o algo Ah, mira Lo pone aquí Está subiendo 2%, vale Ok Tú, aldeano Aquí Comercio Vamos a seguir comerciando con estos No sé si podemos hacer dos rutas Y subir esto Sí Ahora va mucho más rápido Creo que vamos a conseguir antes esto que eso Ah, coño Que son dos ahora Saldai, saldai, saldai Vamos, vamos, vamos Que no se lo van a cargar Salir, saldai, saldai, saldai Moveros, moveros Moveros Tenéis que venir hasta aquí Lol Que nos ayuden los campesanos Tío No Hijo de puta Quedaros aquí Mira cómo se acerca Mira cómo se acerca Lol Es que está, está muy jodido Vale, está subiendo la vida Vale, vamos a esperar un poquito ¿Ya le subí la vida? No Vale No podemos hacer otro guerrero, ¿no? Porque tenemos que mejorar esto y todo Mierda Venga, por él No, no, no Totaka No ¿Qué coño? No, lo ha matado, tío Lo ha matado Lo ha matado uno Venga, matarlo Lol Nos han reventado bien, eh Nos han reventado bien Vamos a hacer más Más tropas Ya tenemos un huevo de comida, chaval Vale Vale, creo que lo de la comida Lo de comercio es una chorrada ahora mismo Estoy viendo que Que esto sube más rápido que lo otro Hostia, amigo Que ha le dado Muy bien Nada, cancelamos Cancelamos lo de los puestos comerciales Y voy a coger a estos tíos Y los voy a meter en otro lado Mira, venos aquí Que os vais a transformar en En guerreros, loco Eh, tú puedes ponerte aquí Ahí Tú, transformate Vente aquí Tú puedes transformarte en guerrero Venga Necesito mucha pasta A ver Cuidado Cuidado Ponte todo aquí Vale Vosotros vais juntos Ok Buah Quedan 3000 puntacos, chaval ¿Qué dices? Que vienen un huevo Venir, venir, venir Venir, venir Bueno, vamos a por ellos Y luego los sigue sacando Sal de ahí A por él Este lo tenemos Que se lleve las hostias el grande Y ya está, tío Vale, lo tenemos Vale A recuperarse Lo que sí que habría que construir es Torres defensivas, tío Por todos lados Pero por todos lados Es todo el lado, macho Voy a poner aquí otro ¿Ponuce la pérdida de producción? Mira Mejor, tío Ah, que puedo tener las tres Ostras Eso no lo sabía Ok Ahí tú ya te puedes pirar Vale Vente aquí a sabiduría No, a sabiduría no Tenemos que darle Eh, aquí hay dos Hay dos comerciantes, tío Pues no sé, ponte ahí a coger comida Anda Bien, 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 bien Esto tiene que ser nuestro Podemos otro aquí Ya que estoy Quedan menos de... Dos mil... Bueno, dos mil cien Para conseguirlo No, 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 no Vienen, vienen, vienen Están viniendo Son tres, chaval ¿A qué parte? ¿Venéis aquí? Decidme que venís aquí Por favor No, aquí O aquí Por favor Decidme que entráis por esta zona Que a ver si tengo esto Sí, 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 sí Eso es bueno Vale, vale A por ellos, a por ellos Venga A ver quién está bajando de vida Este Es Barn Ha caído uno Pírate Va a estar bajando este Pírate Vale Bien Vale, creo que voy a hacer esto, eh Lo del altar de reyes Yo creo que sí que lo voy a hacer Porque me da más dos Más dos en todo Tú, a construir Que eso nos va a dar mucha cochica Cochica rica Eh, nuevo título Jarl Ah, tenemos esto ya puesto Bien Mira, vente tú aquí Ruta comercial con esto Venga Quiero dinero Estamos dando comida Pero es que también Necesito yo que me den dinero Para poder comprar Metallico 250 Creo que lo voy a comprar Creo que sí Necesitamos dinero Para poder mejorar A ver si puedo mejorar El guerrero Para que golpeen más Venir, venir, venir Estamos aquí Aquí, aquí No, no, no No vayáis No vayáis No vayáis Que vengan ellos Venga, que venga Que vengan Que vengan Ahí, ahí Ahora por este Está solo Venga Uno menos Tú sal de ahí Vienen solos o no Ataca tú Sal de ahí Sal de ahí Eh Por el contrario Me dio una idea Si puedes suministrar Mucho más Deberíamos poder luchar Contra las fuerzas De Holkskin Por el contrario Me dio una idea Si puedes suministrar ¿Qué coño pasa ahora Que están repitiéndose? Cago en la leche Me están dando este ahora Tío Vale, le ha muerto uno Tío Muerto uno No entendió lo de suministrar Tío No tengo ni puta idea De lo que han querido decir No No, pero ya queda poquito Quedan 400 puntitos Y lo tenemos Pero se ha muerto uno Tío No sé quién ha muerto Eran diez Ha muerto dos Pi, pi, ri, pi Vale, un punto Ya está Esto es muy interesante Y esto aquí Podría ser Sí, sí Ahora tiene Todo tiene sentido Este es el descubrimiento Más emocionante Esta es Al parecer O al menos podría ser La espada De Bergelmir Uno de los dos únicos Supervivientes De la primera generación De gigantes Y ancestro De todos los Jotun Actualmente vivos Sí, la espada Representa el poder De los gobernantes Sobre el pueblo Los protegemos Y ellos trabajan La tierra para nosotros La espada se colocó aquí Para dividir la población En dos Los gobernantes Los gobernantes Y los campesinos Odiamos esta reliquia Representa opresión Y división Es un símbolo De profunda injusticia Bergelmir 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 Era probablemente Un tirano En fin Obviamente Ninguno de vosotros Se molestó En estudiar la reliquia Bergelmir Ha llevado su espada Aquí Para resolver Una disputa Entre sus hijos El primogénito Tenía el derecho De nacimiento Y reclamó Todo el legado Mientras que el hermano Menor Lo odiaba Por ser el primogénito Bergelmir Dividió la tierra En dos La tierra Ahora llamada Jotunheim La espada Nunca fue pensada Como un símbolo De división Sino de compartir Tierra Dolores De alegrías Quería que sus hijos Vivieran y trabajaran juntos Puede que haya sido egoísta Para ser honesto Me siento mal Por no trabajar Todo el día Me escondo detrás De la ley Pero la verdad Es que me siento Como un impostor Y tú nos proteges Y alimentas Esta vez hay un mundo En el que podamos Compartir tanto trabajo Como sus frutos Como finalmente Lo hicieron los hijos De Belgermir Humano Gracias por enseñar No la verdad Era dolorosamente Invisible Estar en medio De la tierra Y todo Ahora puedes pasar Vivimos en paz Y trabajamos juntos Oh yeah Victoria Pues no Hiciste todo eso ¿No? En fin ¿Qué crees? Es solo una gran espada De piedras Y nada escrito en ella Sin embargo Esta pequeña mentira Engendrará una verdad propia Un nuevo mundo En el que los hermanos Están unidos Que se ha abierto Tan incómoda Sea como sea Ahora podemos continuar Nuestro viaje A la piedra rúnica De Asgard Bien hecho Svarn ¿Qué cabrón? ¿Cómo ha mentido? El tío ¿Cómo ha mentido? Ok Capítulo 7 Yotunheim Terminado El siguiente es Capítulo 8 Competición ¿Vale? Bueno Voy a dejar el capítulo por aquí El próximo Como he dicho Será el Competición Así que nada Espero que os haya gustado Y así Dale un ligazo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Some Chau 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 Gracias por ver el video.